Anoche, diversas colectivas feministas, madres de mujeres asesinadas y víctimas de la violencia en México, llegaron a la barrera impenetrable instalada el viernes en Palacio Nacional y transformaron ese muro de paz del gobierno federal en un memorial para exigir justicia. Víctimas de feminicidio es lo que se lee en las vallas, donde las asistentes colocaron pintas con el objetivo de exigir fin a la violencia feminicida y justicia para quienes han sido asesinadas por el odio machista. Además, de ese gran letrero aparecen escritos los nombres de las mujeres que han asesinado en el país. Horas antes, familias, mujeres y parejas caminaban asombrados al lado de Palacio Nacional. A algunos les causó asombro ver al recinto histórico con un muro metálico. Se detuvieron a tomar fotos, pues verlo así causa división entre las opiniones de los habitantes de la Ciudad de México, ya que hay personas que aprueban o reprueban la decisión y hay quienes prefieren no opinar. Con motivo del nuevo aniversario del Día de las Mujeres, se ha desatado toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona. La derecha está muy ofuscada, molesta, irritada y se vuelven ambientalistas o feministas. El propósito es atacar al gobierno. Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional. No es por miedo a las mujeres, es por precaución, porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar. Imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional, porque eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional. Pues pusimos esa valla para proteger al Palacio. Entonces, por hacer esto, nos están acusando de todo. Yo quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo. Jamás se va a reprimir al pueblo. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos, como era antes. No los podemos enfrentar. Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido. Se puede protestar, desde luego, de manera pacífica. Incluso se puede llegar hasta el insulto a la autoridad. Eso está permitido. Y hay libre manifestación de las ideas. Pueden expresarse, manifestarse libremente. ¡El feminismo que va a vencer, que va a vencer! Este domingo, 7 de marzo, decenas de familias se reunieron en el Zócalo Capitalino, donde colocaron ofrendas de flores en las vallas que rodean Palacio Nacional. Dichas flores son en honor a las mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida. Y la convocatoria la hicieron organizaciones feministas, luego de que el recinto histórico fuera rodeado con vallas y amaneciera pintado con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio en México. Las colectivas primero escribieron con pintura blanca en el muro metálico los nombres de las víctimas de feminicidio, que se contabilizan en once por día en el país. Hoy, la convocatoria fue llevar flores y listones morados para honrar la memoria de las víctimas. Habrá una manifestación que partirá del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. Está convocada por organizaciones y colectivas para salir a las 13.30 horas. Por redes sociales se ha informado que la marcha será separatista, es decir, que será protagonizada y encabezada por mujeres, y que no se permitirá la participación de varones en este esfuerzo colectivo.